John Carter regresa. El filtrador Daniel R.P.E.K. ha publicado en su cuenta de Patreon. donde indica que Disney volverá a crear un nuevo proyecto de la franquicia de John Carter. Comenta Daniel R.P.E.K. Un nuevo proyecto se encuentra actualmente en desarrollo temprano. El proyecto es aparentemente una serie de Disney+, lo que le daría al equipo creativo más tiempo para desarrollar la historia. Parece poco probable que esto sea una continuación de la película original, por lo que los fanáticos deben esperar un reparto y una historia completamente nuevos para el proyecto si llega a buen término. Ya película de 2012 no tuvo mucho excito pero en general es una película entretenida. Yo me pregunto el actor principal será cambiado de raza ya que vivimos en una era de la corrección política. O tal vez se vayan a los extremos y lo cambien de género. Para poder adecuarse a los tiempos actuales. Y hacen estos cambios esperemos que por lo menos coloquen en un cameo del actor lanzó en 2012 protagonizada por Taylor Keats quien interpretó al capitán John Carter. Y tu que opinas quieres una continuación de la película de 2012 o algo totalmente nuevo. ¡Suscríbete al canal!